¿Qué es la personalización? Pues yo supongo que alguien me lo habrá visto. Esto que veis aquí es un cálculo en tiempo real de todo lo que la gente está compartiendo en los social media. O sea, cuando alguien os diga que esto de la web 2.0 es una burbuja, que esto de la web social se va a acabar algún día, os reís en su cara sinceramente. Si no, si se molesta le dais un momento. Yo también me reí y nos reímos todos. A ver, realmente estamos hablando de algo muy básico en el ser humano. Estamos hablando de las ganas de compartir, de la sociabilidad del ser humano. Que aunque no lo creamos y aunque nuestros padres, porque han vivido lo que han vivido, ese paréntesis, no se lo crean, es muy muy potente. Creo que os iréis pensando en eso, en que somos mucho más sociales, mucho más sociables de lo que nunca hemos pensado. Esto creo que lo demuestra, lo demuestra el exitazo de Facebook. Éxito no, exitazo. Después os pondré un vídeo que explica la progresión numérica. Está en 870 millones de usuarios y ha alcanzado eso en cuántos años, cuánto llevará Facebook, no me acuerdo yo ahora cuándo nació. ¿En pico o seis años? Pues pico o seis años está alcanzando prácticamente a la mitad de la humanidad conectada. A ver, de la humanidad conectada, cuidado. Somos 7.000 millones de usuarios en el planeta. Facebook ha alcanzado... Yo con los billones me he apuntado, a ver, no, en español. Os lo digo en español, no en inglés, ¿vale? Ese es el problema, que nosotros sabemos en inglés. Somos 7.000 millones de habitantes en el planeta. Facebook ha alcanzado ese millón de usuarios en el planeta. Bueno, no ha alcanzado, alcanzará en pocos meses el millón de usuarios en el planeta. Pero estamos hablando de 2.000 millones, o sea, 2.000 millones de 7.000 millones. O sea, en el fondo la brecha digital es muy grande todavía. Para que tampoco perdamos el norte y digamos, es que todo el mundo en el planeta está conectado, ¿por qué no? Ni siquiera una tercera parte, o prácticamente una tercera parte es la que está conectada. O sea, que es muy poca cosa todavía. Pero del mundo occidentalizado, que tiene luz de agua y cosas así, en ese caso sí que estamos hablando. Realmente están aquí para quedarse. Realmente solo pueden crecer. Esa es la idea básica. ¿Vale? En fin, en esto de los millones sabéis que el mercado chino va a marcar... No sé dónde leí ahora que Facebook no llegará nunca al millón de... A eso, a los 850, a los 2.000 millones de usuarios, al billón americano de usuarios. Sí llegará, seguro. Pero cuando China, cuando se consiga meter en el mercado chino. Sabéis que el mercado chino es muy suculento para todos. Twitter tampoco lo de la... Recordáis los cambios de la política en Twitter, de que se dejaría censurar algunas cosas. Pues eso es un intento de meterse claramente en el mercado chino. Ahí hay mucha gente. Dicen que si Twitter se mete en el mercado chino, en menos de... En menos de dos años podría superar el número de usuarios a Facebook. O sea, que le interesa muchísimo volverse por ahí. En fin, venía del tema, pero volvemos a lo de antes. Todo esto está creciendo a un ritmo espectacular. Esto es una estimación, ¿eh? Esto, no sé si lo habéis entendido, desde qué puesto la diapositiva se han compartido 340.000 tweets en Twitter, no, 340.000, sí, tweets en Twitter. 2.300.000, bueno, en fin, no lo puedo decir, acabo de contarlo. Ítems en Facebook y entre todo lo que veis aquí. Nuevos usuarios en Internet, me parece que lo tenemos tapado por este mensaje. Si lo explico ahora mismo, hay 3.000 usuarios más de Internet desde que esto se está cargando. Esto no es en tiempo real, aunque lo parezca, ¿vale? Es una simulación basada en datos de la Pivo Internet Association. Si queréis datos estadísticos de la evolución de Internet, sobre todo americanos, también os lo tengo que decir, la Pivo Internet Association, esta es muy famosa. Entonces, publican constantemente informes, datos de la evolución de Internet en el mundo. En este caso son datos sacados de esta estadística y de muchas otras, puestos en relación al tiempo en un flash. Esto es una aplicación de flash, para los que sabéis un poco de qué va. De hecho, muy simple de hacer, ¿eh? De hecho, con pocas variables y muy poca programación. No es en tiempo real, ¿eh? Para decir, ah, magia, magia. Se podría hacer en tiempo real, si todos fueran abiertos. Pero, por ejemplo, le veo un problema que es Facebook. El problema en casi todo cuando se habla de redes sociales es Facebook. Pero, en este caso, también. También estoy coincido con Miguel, seguramente. También sé que es muy amigo de Facebook. No sé si os lo comentaba. Pero, bueno, en fin. Sabéis que es muy cerrado para todo y que para hacer algo así, pues, sería difícil en el caso de Facebook. En fin. Sigo adelante. Y vamos a lo que íbamos a ver. Lo que os decía antes, todo esto está haciendo que somos sociables, estamos recuperando la interactividad hasta el punto de lo que vamos a ver a continuación en el Next Big Thing en el tema de redes sociales, que es el Google Social Search. Para los que no lo conozcáis, la idea es extremadamente potente. La idea es la de la Plaza del Pueblo, ni más ni menos. Entonces, ¿cómo hacemos, señores de Google, que ya estamos hartos de que nos pongáis arriba de todo las cosas más comerciales? Que ya estamos hartos de que el que más paga, porque tiene más enlaces entrantes de alta calidad, ¿sabéis que el Perran funciona así? Aparece más arriba que otras cosas más relevantes. Señores de Google, mejorad. ¿Cómo Google desde siempre, de hecho ha cambiado hace cuatro días de posicionamiento, pero desde siempre ha dicho que no, que para mejorar sus resultados no iba a apostar por la web semántica? La web semántica, para los que sepáis un poco de qué va, el tema es que es muy compleja de poner en práctica. Aún así, están haciendo cosas semánticas Google y todos. O sea, es un lenguaje, digamos, muy de etiquetado de las cosas, requiere un etiquetado de las cosas muy complejo. Y el argumento de Google era fácil, si a la gente le cuesta ya diseñar para explorar, no le pidas a la gente que diseñe para la web semántica, porque es una barbaridad que cada vez que escribas algo, a ver que no, que luego hay snippets, hay cosas que ayudan a esa configuración. WordPress, por ejemplo, tiene microformatos, algunas plantillas de WordPress más que otras, que significa que son más semánticas que otras. Pero bueno, cortemos el rollo semántico. No, no a eso. Google dice, en esto no apuesto, porque es muy complejo, ¿cuál es el criterio básico de relevancia de la información? Lo que no fueron en su momento, que es bastante tontos en el ámbito social, están demostrando que lo están superando ahora. Y lo más relevante, para hacer que la información sea muy relevante, lo mejor que hacemos es pillarnos del criterio social. El Google Social Set supone lo que veis aquí, que cuando yo haga una búsqueda en Google, me ordenan los resultados, no por enlaces entrantes, sino por lo que la plaza del pueblo dice de cada enlace entrante. ¿Vale? O sea, imaginaos que lo primero es la guerra que va a venir, que ha tuiteado Alejandra. O sea, la guerra que va a venir, cuando yo le pongo en el buscador, cuando vendrá la guerra, Google me ordena los resultados y a ella me la pone en primer lugar, porque tanto yo la he puntuado positivamente antes, como mi círculo social la ha puntuado positivamente antes. En el caso de agricultura, os saldrán muchos menos resultados. Alejandra, en vuestros resultados, que sois parte de mi red social, saldrá mucho más abajo. La idea es esa, Google conectado con tu red social y cuando tú hagas una búsqueda que te ordene las cosas según lo que tu red social considera. Eso es una maravilla, eso es ya de verdad lo que queremos, de hecho, eso es la web natural, eso sería naturalizar los resultados, eso serían búsquedas fantásticas. Yo busco un disco, imaginaos el tema de un trabajo discográfico, de un tema de un libro, ¿cuál es la mejor forma de saberlo? Se habla, por ejemplo, se habla de que la red, la red que os construyáis es un instrumento perfecto de aprendizaje. O sea, el hecho, si tú quieres estar, la mala noticia es, tenéis que estar aprendiendo todo el día, la buena es, pero sois muchos en un curso, os podéis enredar entre todos, y entre todos ir compartiendo, ya no hace falta que te leas todas las publicaciones de social media cada día, sino que entre todos vais a ir filtrando, ala, te levantas y ves que tres han tuiteado un enlace, eso es interesante, sí o sí, ¿vale? O sea, vamos filtrando entre todos. Pues si os fijáis es esta la idea, que puedas hacer una búsqueda, no solo la forma de acceder a la red social y que te transmita los resultados más relevantes, sino hacer una búsqueda y que esa búsqueda también esté filtrada por tu red social. Esto sería una maravilla. Y esto sería maravilloso del todo, si, ¿cuál es el problema de todo esto? De nuevo, si no existieran, en este caso, Twitter, también le está poniendo trabas, pero sobre todo Facebook se niega totalmente a esto. El tema es que no interactúa el buscador, solo funciona de momento con Google+, con todos los servicios de Google, pero no con Twitter ni con Facebook. Con Facebook yo lo veo complicado, porque es que esto significa que se le lleva, si todo el mundo que quiera acceder a esto tiene que tener una red social de Google, significa que se le escapan los usuarios, ellos se están equivocando, a la gente no le importa tener tres redes sociales, pero bueno, da igual, en el fondo ya da igual, es decir, que se están equivocando, teniendo en cuenta cómo triunfan, también es un problema por mi parte, se están equivocando solo en eso, en otras cosas seguramente no. Pero eso, yo creo que en el fondo no es tan así, pero bueno, Facebook va a seguir cerrado a esto, con lo cual esto no va a ser posible, ni va a ser muy importante hasta que Facebook no se abra, y Twitter, cuando salió esto, fue muy curioso, porque Twitter dijo lo mismo, dijo, ala, qué morro, y nosotros, ¿qué? Y me dijo, vosotros me pedisteis hace cuatro meses exactamente, en agosto del 2011, que no os indexaran, o sea, que si no queréis que os indexe, imposible que acceder a esto. O sea, Twitter también se está tratando en el fondo de eso. Yo creo que en el fondo saben que esto es muy relevante, y que cuando exista esto, vamos a darle, ¿qué pasa con esto? Que la gente va votando, o sea, si os fijáis en el mecanismo simple, el mecanismo, calcularía retuits, calcularía likes, ahora calcula eso más uno, evidentemente, ¿cómo ordenan los resultados? Según los más uno, si todo esto triunpara, pues no sé, se supone que los otros tienen miedo de que Google se acabe quedando todo el pastel. Yo creo que lo están haciendo más porque se lo va a quedar igual, y no sé, yo desde que Google pone anuncios en Estados Unidos, en la televisión, ya casi que creo que tenemos la batalla, o que todos los demás tienen la batalla perdida. Sabéis que Google nunca ha invertido, nunca, 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 en anuncios de televisión en Estados Unidos hasta ahora. La apuesta de Google por Google Plus es muy, muy fuerte. Ya sé que no lo parece, ya sé que no lo parece, que aparece en este vacío, que parece que no esté tirando, pero lo de los anuncios en la televisión en Estados Unidos, no solo a mí, a muchos nos impresionó porque es la primera vez que Google hace algo así, o sea, la apuesta por Google Plus es muy fuerte, y yo creo que en algún momento, pagos por Google Wallet, habrá algo para lo que todo ciudadano del mundo, del mundo conectado, querrá acceder y tendrá que tener una cuenta en Google Plus, y si no hay tiempo, si no hay esperado unos meses. Yo creo que la batalla de Google Plus está bastante ganada de antemano, y lo sabe Facebook, ¿ok? Y en el fondo, yo creo que está dando pasos a ver si va recuperando por lo que pueda pasar. Bien, y el otro día, perdona, comentábamos en clase la noticia de que el año pasado Google había sido la organización que más había invertido en lobbying en Estados Unidos. Interesante, interesante también. En esa línea. Interesante también. Cierto, ya veremos por dónde va todo esto, las macro tendencias son complicadas, pero sí, que Google tiene la saten por el mango, no creo que sea muy difícil de ver, vamos. Pero aquí, dejamos ahí el tema, veremos qué pasa, pero eso, veis que en el fondo es lo que veis ahí, en el fondo que están solucionando, en la plaza de Puebla había algo que era fácil, que era la confianza, fíjate de Alejandra, no te fíes de no sé quién. La confianza era fácil, le conocías la cara a todo el mundo, sabías quién eran sus padres, sus familias, en Internet eso no es tan fácil. Eso es lo que intentan hacer este tipo de algoritmos, se está intentando sustituir o reproducir la confianza en el entorno online. Esto del buscador sociable de Google, lo que está haciendo es eso. ¿Cómo sustituyes el que no nos veamos las caras? Pues por rankings, por puntuaciones, por me gusta, no me gusta, todas esas cosas. Eso es lo que está intentando hacer Google. Eso no está solucionado, no tenemos una identidad única, Internet puedo hacer me gusta cuatro veces, todas esas cosas, o desde cuatro cuentas distintas con mi nombre. No está al 100% solucionado, pero creo que esto es el futuro también de esa plaza del pueblo conectada a Internet, de los nuevos espacios públicos. Hacémoslo así, que incluye la calle, ¿vale? En fin, esto no lo acabo de explicar porque supongo que lo conocéis, pero cuando tú haces una búsqueda, digamos que podrás hacer este contexto, o sea, tú podrás aplicar este, ser optativo, ¿sí? O sea, dices, vale, muy bonito, pero la pregunta siguiente es, hombre, no estaría mal que cuando yo quiera leer un libro, y yo no os he tenido de poner el ejemplo de antes. Ahora, cuando quiero leer un libro, me voy a mi red social y pregunto, hey, ¿qué libro me recomendáis? En Twitter, aciertan muy bien. Si hago la búsqueda en Google Plus y lo tengo conectado a mi Twitter, también hay en Google Plus, en Google normal, y lo tengo conectado a mi Twitter, en el supuesto de que pudiera hacerlo, también lo harían muy bien, me recomendarían los libros que mi red social recomienda, lo cual sería fantástico, pero a la vez perdería espontaneidad. O sea, a la vez es posible que siempre estuviéramos leyendo todos los mismos libros y hubiera libros fantásticos que nos acabáramos perdiendo. A eso se le llama homofilia, ¿no? ¿Quién me dijo una vez, no sé, hemofilia, no sé, se me lió un alumno una vez con la hemofilia, que vamos, que tenga. No, porque confundía homofilia con algo de homosexualidad y no tiene nada que verlo. ¿Tuvo? ¿En algún momento sí que estuvo asociado? No, es una confusión frecuente, ¿eh? Si os ha hecho pensar en eso, no es raro, porque hace muchos años era una palabra identificada, pero luego se desmarcó y ahora significa predilección por lo igual. No a nivel de homosexualidad, sino quizás también, pero a nivel de esto, a nivel del peligro de no un grupo acabar todos informándonos desde las mismas fuentes. Esto es un peligro frecuente en las redes sociales, no solo con el tema Google y las búsquedas. Eso es algo que nos pasa en Twitter a menudo. En Twitter, imaginaros, si solo nos informamos a través de lo que dicen nuestros contactos en Twitter, quizás ganamos en personalización, porque nos conocen, porque si sigo a tal y sigo a cual, es que sus criterios no importan, ganamos en eso, pero a la vez si os fijáis un poco en espontaneidad, también perdemos. Antes cogías el periódico y aunque no se ajustara de todo y hubiera cosas que eran una chorrada para ti, había otras cosas que no hubieras descubierto nunca, porque el círculo social no está en ellas, y que, a ver, aún así yo creo que esto es mentalidad y que en el fondo, si uno navega, en el fondo internet ayuda a escapar de esto. En el fondo todo tiene enlaces para acá y para allá y en el fondo el hipertexto no es muy... tiende a dejar que nos escapemos de esa homofilia. Pero ese sería el peligro, el encerrarse en un círculo demasiado cerrado. Sabéis que al ser humano no hay cosa que le guste más que darse la razón a su mierda. Es una cosa bastante habitual. Se llama sesgo de confirmación, cualquier cosa que intentas, cualquier cosa nueva que yo os intente enseñar va a encajar en estructuras previas que tengáis. La vais incluso a interpretar y a girar. O sea, incluso a mí me ha pasado en chablas que la gente interpreta las cosas que me quedo alucinada, pero que si les va bien, pero bueno, vale, pues en el fondo si les va bien ese argumento, pues no está mal, ¿no? Sobre todo en ideologías hay cosas que tienden a ser más, a necesitar más de esa estructura previa. ¿Entendéis la idea? Es eso, ¿no? Porque en el fondo, eso, nos gusta darle una razón, nos gusta, es una necesidad de coherencia, es una necesidad, al cerebro le gusta entenderlo todo muy bien. De hecho, yo os pongo un ejemplo muy simple. Yo tenía la tira, tira de argumentos para fumar cuando fumaba. Y ahora tengo la tira, tira de argumentos para no fumar cuando no fumo. Y ahora me cuesta un montón entender cualquiera de los que utilizaba antes. Y yo, clarísimo, que me estaban hallando. Y no es que, es que aquello cuadraba con mi esquema mental y ahora ya no cuadra. Ahora es, ahora les cuadra totalmente. Esto es fácil de entender, pero en cualquier otro tema, pensar, pensar como pensabais hace diez años y muchas de las ideas ya no encajan. Ya, ya. En el fondo, yo creo que todo el rato estamos intentando construir un todo coherente. Todo lo que no, todo lo que escapa de eso, se nos va, va siendo, va siendo difícil de integrar. ¿Vale? Pues que nos pase eso en redes sociales. Sete abiertos, que seamos un poco más, porque la innovación depende de eso, ¿eh? Depende a veces de intentar colarnos a nuestros mismos cosas que quizás no pueden, pero que hay que entrar un poco con calzador. En fin. Bueno, estamos haciendo psicólogos. Esta idea es muy buena. Un adolescente cuando llega a los 20 años, un adolescente, un joven, cuando llega a los 20 años ha pasado ya 5.000 horas de su vida leyendo. O sea, realmente estamos todo el bien informándonos. Realmente ha cambiado. Antes no estábamos siempre ni en los estadios tíos públicos, siempre, ni informándonos constantemente. Hoy en día estamos todo el día haciendo, estamos todo el día en ese público, en esos medios que vuelven a ser sociales. Pasamos 10.000 horas jugando a videojuegos, muchas veces sociales también, muchas no, casi todas las veces sociales, compitiendo. Estamos todo el día conectados a algo. Esa es la idea básica. 20.000 horas de televisión que antes no era interactiva, pero que cada vez más, sabéis que esto es una de las nuevas noticias, la televisión, cuando los social media emergieron, la televisión bajó, la gente veía los programas en YouTube, los grababan, y los veía en YouTube al día siguiente. Está volviendo a subir, gracias a que incorporamos los móviles. Esa capa de interactividad que la televisión no tenía, se la están añadiendo, evidentemente los programas, con los hashtags, con las páginas, con los grupos, y nosotros y los usuarios con los dispositivos, con las dos pantallas. O sea, estás viendo la tele y a la vez estás tukeando, o a la vez estás comentando, etc. Cada vez más. Ha vuelto a crecer la televisión. La televisión, de hecho, está recuperando, gracias a que creo que ha sabido, primero se negó a los social media, todo lo malo, por fin, por punto de los social media, pero aquí en Sevilla, lo de Marta de Castilla, me parecía espectacular. Cada vez que veía la tele y hablaban de Marta de Castilla, salía 20. Yo alucinaba. En el fondo era el novio. O sea, había sido novio real, auténtico. No sé qué pintaba el 20. No era un contacto, no era un desconocido el 20. Era un ex novio real. O sea, el 20 era una anécdota. Lo importante era que la edad era el ex novio. Y claro que estaba el 20. También le hablaría por teléfono, tendría su móvil, digo yo. Pero cada vez que los medios hablaban de algo relacionado con Internet, lo criminalizaban un montón, si os fijáis. Esto pasaba en España y hablando con gente de México, allí pasa, bueno, de hecho creo que ahora están culpando a los cárteles, a las redes sociales de todo lo que está pasando en México. Lo cual ya no llevan años haciendo barbaridades en México como para que la culpa la tengan las redes sociales. A ver, evidentemente es matar al mensajero, ¿no? Pero eso, después de ese primer momento de demonización de ese medio, hay una frase de Nietzsche que yo creo que os gustará para entender muchas de las resistencias de muchas instancias a todo esto de los nuevos medios, que dice cualquier institución demoniza cualquier cosa que la convierta en obsoleta. Yo creo que la frase, aunque en una terminología de Nietzsche y de otra época, se entiende muy bien. En el fondo, los nuevos medios amenazaban a la televisión, se giró y al final ha hecho lo que le ha tocado. Si no puedes con tu enemigo, te unes a él. Eso. Integrar, decir, sacamos hashtags, sacamos páginas, sacamos todo esto. ¿Vale? Pero en fin, eso, vuelven a ser sociales. La mitad de la vida la pasamos en los medios, estamos 11 horas diarias en los medios. Vivimos en público en los medios que vuelven a ser sociales. Ese es el nuevo día. En fin, os pongo un vídeo para que no os aburráis tanto de mí. De hecho, que no os aburráis Gracias.